La exportación a gran escala es la meta de toda empresa. Sin embargo, existen dos lados de una misma moneda. Uno son las empresas que tienen todo lo necesario en cuestión de acreditación y normativas para que sus servicios y productos tengan la calidad que el exterior pide. En la región solo, los agroindustriales tienen dicho valor. El crecimiento es muy diversificado, está muy diversificado. Al señalar que es diversificado, señalaba que ni siquiera es por un tema por sectores, porque hay sectores en los que hay una gran variedad de empresas que están optimizando sus servicios, su producción, pero otras no, en el mismo sector. Entonces a eso se refiere un poco más que el porte. Y el otro lado de la moneda es el sector calzado, de mucho crecimiento en los últimos años, pero con ciertos desbalances. El jefe de Indecopy asegura que existen ciertos aspectos, cómo es la formalización y calidad del producto, para que el mencionado sector pueda despegar con fuerza. Ese, por ejemplo, es uno de los sectores en los que se tiene que trabajar mucho, porque si bien es cierto, hay una gran mejora, no hay mejora del sector global, sino hay mejora de algunos productores de la región, y se tiene que seguir trabajando. Por ello, Indecopy realizó una capacitación para que los emprendedores de todos los sectores puedan pensar en una calidad de excelencia y así impulsarse a la exportación. La libertad es un diamante en bruto que podemos explotar.